antes de comenzar este vídeo me tomé un momento para reflexionar consulte la carta prashna como suelo hacer cuando tengo alguna decisión un poco más delicada que tomar que tal vez la recuerden de un vídeo anterior donde explico un poco sobre esto la cuestión era si debía o no abordar este tema tan delicado aquí en el canal y hacerlo con la mayor claridad posible sin malentendidos la astrología védica me sugirió que podría enfrentar conflictos si hablaba de este tema y no era cuidadosa y de hecho incluso en varias ocasiones he visto como ciertos temas han sido mal interpretados o hasta censurados tengo ciertos vídeos que o me han desmonetizado o me han censurado aquí en el canal así que aquí estoy con todo el respeto con todo el cuidado intentando comunicar lo mejor posible sobre lo que está ocurriendo en el mundo hoy básicamente para aclarar también qué va a pasar con nuestro grupo de telegram después de esta noticia que ha salido que bueno ya saben que recientemente se ha producido un hecho que ha causado preocupación a muchas personas pavel duroff el fundador de telegram ha sido arrestado en francia telegram es una de las plataformas que muchas personas hemos utilizado y estamos utilizando para comunicarnos de una manera más privada eso es lo que buscamos y este suceso nos invita a reflexionar sobre la situación de nuestras libertades en un mundo donde estas libertades parecen cada vez más vulnerables y aunque se argumente que este tipo de medidas se toma en nombre de la seguridad no podemos ignorar que la libertad y la privacidad están ahí en el centro de la cuestión entiendo que estas noticias puedan generar incertidumbre sé que muchos de ustedes al igual que yo se preocupan por por este estado de nuestra libertad en un mundo que cada vez parece estar más controlado no obstante quiero invitarles a no caer en el miedo o la desesperanza es importante recordar que la libertad no es algo que se nos otorgue o que se nos pueda quitar fácilmente por fuerzas externas la libertad es una condición inherente a nuestra naturaleza humana desde la perspectiva de la filosofía védica ya somos libres por nuestra esencia natural nuestra esencia espiritual nadie puede arrebatarnos esa libertad interna porque es parte de lo que somos de nuestra naturaleza eterna aunque las circunstancias externas puedan parecer como que son limitantes la verdadera libertad reside en lo más profundo de nuestro ser es aquí donde las palabras de snowden cobran un montón de relevancia porque él dijo decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que ocultar es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir estas palabras es que nos recuerdan la importancia de proteger nuestros derechos fundamentales yo misma como les decía él pues he experimentado censura en este canal he visto como algunos de mis vídeos han sido bloqueados o han sido desmonetizados sin embargo esto no nos debe desviar de lo que es esencial nuestra capacidad de responder a las circunstancias con integridad y con conciencia en momentos como estos me vienen a la mente las enseñanzas de la medicina ayurvédica de la medicina tradicional china que nos habla de ese equilibrio y la armonía como pilares de la salud este principio no sólo se aplica a nuestros cuerpos sino también en nuestras sociedades cuando la libertad se ve amenazada el equilibrio se rompe sin embargo podemos restaurarlo a través de nuestras acciones también la metafísica nos enseña que la realidad está moldeada también por nuestras decisiones si aceptamos la opresión vamos a estar manifestando una realidad opresiva pero si elegimos actuar desde nuestra libertad desde la verdad y la armonía podemos crear un mundo que sea más justo es importante no dejarnos llevar por una visión excesivamente polarizada o que sea confrontativa entiendo que el arresto de pavel durov pues puede aparecer un ataque directo a la privacidad pero es que también debemos verlo como una oportunidad para reflexionar profundamente sobre todos esos desafíos que enfrenta nuestra sociedad es fundamental que mantengamos ese foco en lo que realmente importa defender nuestros derechos de manera pacífica de manera consciente sin caer en el libertinaje ni en la reacción exagerada y recuerdo haber visto un vídeo en una cafetería sobre esto que se comentaba sobre duro y me quedó claro que los grandes medios están perdiendo su influencia y su credibilidad la gente busca información de fuentes que sean auténticas que sean confiables y la verdad es que es un momento interesante donde nuestra respuesta puede marcar la diferencia la filosofía estoica que respeto profundamente pues también nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar básicamente nuestras acciones nuestras decisiones nuestra respuesta ante la adversidad y eso es lo que debemos hacer ahora más que nunca somos una comunidad de personas que valoran la libertad y también el bienestar no sólo físico sino incluso el espiritual la historia nos ha mostrado que grandes cambios sí que son posibles cuando las personas se unen con un propósito que tienen en común no estamos solos aunque nos hagan creer que estamos divididos en nuestra comunidad de practicantes de ayurveda de medicina china de naturopatía de metafísica entendemos esta importancia de la unión para mantener ese equilibrio que no sólo nuestros cuerpos sino también en el mundo que nos rodea defender la libertad es defender nuestra esencia misma y como dijo también antonio gramsci llegará un día en que harán tantas estupideces que lo que diga un inteligente estará mal visto y creo que hemos llegado a ese punto pero esto no es motivo para desanimarse no quiero extenderme mucho más en este vídeo pero quiero dejarles un mensaje aquí de esperanza no tengan miedo amigos sigamos adelante con nuestro grupo de telegram compartiendo la fuerza del conocimiento sigamos adelante también con la paz que nos trae la meditación la convicción de que la libertad es algo que no podemos ceder juntos los seres humanos podemos crear un mundo que sea justo equilibrado y libre la luz interior que cada hacer que cada uno de nosotros posee nunca podrá ser apagada y esa es la luz que nos guiará hacia un futuro mejor como siempre les agradezco profundamente por estar aquí por escuchar y por ser parte de esta comunidad nos deseo a todos los seres que la paz y la sabiduría nos acompañe en cada paso que damos